¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los que padecen alguna alergia, buenas noticias, la comodidad para respirar en el transcurso de esta mañana es buena, no hay polen en los árboles, en el césped o en la maleza. Le platico las condiciones que tenemos en imagen de satélite, tres canales de baja presión y son importantes porque inyectan humedad adicional, estos dos canales de baja presión, uno que se extiende al sureste y el segundo sobre parte de sur y sureste sobre parte de la península Yucatán, inyectan humedad adicional sobre norte y noreste. Una baja presión que se encuentra con 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico para las próximas horas, aún sin representar algún problema para la República Mexicana, solamente dejando lluvias de moderada a fuerte intensidad. El frente frío como estacionario se aleja de parte del territorio tejano, también sin afectar a parte de la República Mexicana. La onda tropical 36 ya pasó de la República, ingresa la 37 y la 38, lo que puede estar generando inestabilidad sobre sur y sureste de la República. A tomar en cuenta estas condiciones de quedarse con nosotros, hay más información.